Buenos días, el día de hoy es 9 de octubre de 2020, estamos aquí con la alcaldesa Latoya Kentrell, al igual que con el director de seguridad nacional de la ciudad de Nuevo Orleans, el señor Colin Arnold. Estamos aquí, nos indica la alcaldesa, mucho más aliviados que en los días anteriores. No necesariamente contentos, pero estamos aliviados porque la tormenta se ha desviado de nuestro camino. Obviamente no estamos contentos ya que a nuestros vecinos les está cayendo esa tormenta o se les aproxima esa tormenta. En los momentos de impacto que nosotros podemos ver, algún tipo de impacto como las lluvias o los vientos de tormenta, sería de las 4 p.m. adelante hasta la medianoche más o menos. Estamos fuera del área del cono, que esto es muy bueno, no significa que no tendremos impacto, que no sentiremos los efectos. Estamos siempre pendientes de la marejada ciclónica, especialmente para las áreas que están fuera de la protección de los diques. Otra cosa, como habíamos mencionado, los vientos se esperan que afecten nuestras áreas, al igual que lluvias excesas. Esperamos también de que haya inundación dentro de los ríos, así que estaremos viendo la marejada un poquito más alta. Nos indica la alcaldesa de que la basura ha sido colectada esta mañana, como normalmente se espera, y también la transportación pública RTA de bus continúa operando bajo sus horas normales de operación. Si los vientos llegan a ser de 35 millas por hora o más fuertes, entonces es cuando esos servicios pararían. Mientras tanto, todo continúa en su normalidad. Esperando con lo mismo de que los impactos serían de 4 p.m. a la medianoche más o menos, la ciudad está dándole de alta o dejando a los empleados que vayan temprano a sus casas para que estén preparados y puedan estar fuera de peligro durante este periodo de horas. Se esperan posibles tornados, así que si usted tiene sensación de que es un tornado lo que está pasando por su casa, aléjese de las ventanas, no esté cerca de las ventanas ni usted, ni sus hijos, ni familiares, mascotas. Manténgase alejado y busque un lugar más seguro donde refugiarse, como la bañera, por ejemplo. Estamos entendidos de que es una frustración, esto es súper frustrante, sabiendo de que tenemos una tormenta tras otra, una advertencia tras otra, pero pedimos su cooperación y ya lo hemos recibido en el pasado, hemos recibido su apoyo, su cooperación y pedimos que una vez más lo hagamos. Es en el área en la que estamos viviendo y sabemos de que estas tormentas posiblemente pueden cambiar en cualquier momento. Así que les pedimos que se mantengan vigilantes del clima, que manténganse alerta, que es lo más importante y estén al tanto de las noticias y del clima también. El día de mañana, el día especial de los ciudadanos, continúa y esto es un día de apreciación, nos indica la alcaldesa, ya que tenemos ferries nuevos, los barcos nuevos que los transportan sobre el río. Si usted tiene cualquier pregunta, por favor, manténgase al tanto de las noticias para poder estar avisado del clima. Muchas gracias.